Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez aquí al canal, ahora sí les estoy grabando bien tarde chicas, son las seis y media de la tarde creo, pero bueno, no importa, no quise dejar pasar desapercibido este video, y pues como ya saben, tenía juntada mi basura, ya no sabía hacerles este video chicas, entonces déjenme en sus comentarios si sí les gusta o no, porque son de productos terminados de comida, cosas comestibles, entonces déjenme en los comentarios, háganmelo saber si sí les gustan este tipo de videos, porque una cosa es mostrarles la despensa y cosas que compra uno, pero todas nos olvidamos si realmente todo lo que consumimos nos gusta, o realmente nos lo recomiendas, entonces yo creo que voy a seguir haciendo esos videos, ustedes díganme y déjenme en sus comentarios chicas, y pues comencemos, porque esta basura ya va a ir para afuera, porque tengo aquí mi montón, entonces pues comencemos con el video. Bueno chicas, lo primero que les voy a recomendar, va a ser, ya saben que esta leche la compro, deslactosada casi siempre, pero probé la entera, bueno para Diego, para mí no, pero la probé, y pues también me gustó, no tiene feo sabor, está fresca, la verdad es que esta leche me ha gustado mucho y eso que yo no consumo tanta, pero está muy rica chicas, esta sí la recomiendo, deslactosada y entera. Bueno, luego aparecieron aquí unas galletas de Barbie, estas galletas chicas, yo no las he visto sueltas, se llaman T-Bons, algo así, vean, son en forma de unas carnitas, como unos vistecitos, vean, bueno como unas carnes, ahí está, son unas galletas en forma de carnitas, y venían de regalo en las croquetas de Barbie, entonces no las he visto sueltas, la verdad no sé ni cuánto cuesten chicas, pero dice que es de Estados Unidos, acá atrás dice, este, y pues si todo viene en inglés, de hecho, de hecho todo viene en inglés, pero a Barbie le encantaron, y aparte la forma está bien curiosa, si ustedes las ven, háganmelo saber, porque no, yo no las he visto, venían de regalo, en este, en su costal de croquetas de Barbie. Otra cosa chicas, ay, este café de Andati, del Oxxo, este, yo pensé que venía soluble, bueno es soluble, pero pensé que venía todo aquí en la bolsita, no chicas, adentro trae estos, trae tres sobrecitos, dice que es Andati, café soluble, mezcla gourmet, es descafeinado, pero la verdad, a mí me encantó, pero a mi esposo se le hizo muy fuerte el sabor, ustedes pruébenlo y ya verán, a mí me gustó, pero sí está un poco fuerte el sabor, pero a mí como me encanta, no me preocupa, entonces, este, vienen en el Oxxo, no recuerdo el precio cuánto costaron chicas, pero vienen, están en la caja casi siempre, y viene así el sobrecito y trae adentro tres sobrecitos que es para cada taza, uno para cada taza, ahí les pasa el tip, este es para el rato. Que voy a estrenar una taza chicas, se las muestro o no se las muestro por aquí, se las iba a mostrar por Instagram, no, mejor mañana, mañana se las voy a mostrar en el, en el en vivo, no se olviden del en vivo, este, ya nada más les voy a confirmar el horario, pero mañana es viernes de chisme en vivo, así los voy a estar manejando chicas, y mañana les muestro algo que me regaló mi mamá, yo lo fui a comprar para ella y para mí, pero me lo regaló mi mamá, sorpresa. Y bueno chicas, andaba yo buscando, dije, ay, que para hacer mole creo andaba buscando, y hay estas cajitas de Doña María, dice salsa pibil, yo dije, pues a ver qué tal sale, no, a lo mejor y no me gusta, ay, que creen que si me gustó, si sabe a cochinita pibil, y la carne deshebrada, o hasta puedes ponerle al pollo, no sé chicas, está muy rico, no recuerdo bien el precio de todo, creo costó 24 pesos, mi flakies, este de pibil, tú lo probaste, no, no estabas aquí, no, si te gusta la cochinita pibil, pero estaba muy rico, eh, muy muy rico, recomendado, me gustó, sí, dígame. ¿Ya? ¿Ya? Pues yo. Hola. Acá está mi flakies, haz amate. No, estoy desgañado. ¿Y qué? Me voy a desgañar más para tener más pretexto, no. Es que se está dejando crecer el cabello. Hola. ¿A mí te ves? Sí, como Mike Wazowski, no salgo. No, yo. Y bueno, chicas, ah, esta fibra, fíjense que esta sí me ha durado, esta Scotch Bride, para los trastes, esta sí me ha durado, chicas, y no se ha hecho feo, déjense las muestro. Esta, ya lleva como 20 días y no se ha hecho fea, eh, y ya ven que yo siempre las cambio, no se ha hecho fea y sigue tallando igual. Vean, es esta. Me costó, creo, 15 pesos, algo así. Y el arroz que yo siempre, casi siempre compro, chicas, es el este de, dice, blanco entero y esponjado. Arroz súper extra. Este de Valle Verde. Casi siempre es el que compro. Este, este, chicas. Está perfecto, me gusta como queda, la consistencia, no queda duro, me gusta mucho. Y, ¿qué más probé? Queso manchego rallado. Ay, ¿desde cuándo tengo estas cosas aquí? Creo desde antes de Navidad. Porque ocupé este queso manchego rallado, chicas, para el espagueti. También me gustó, me gustó, viene en 200 gramos, creo me costó, si no mal recuerdo, casi los 30 pesos. Creo que sí, pero así viene, chicas. Lo puedes ocupar para molletes, espagueti, chilaquiles, le puedes poner, este también se los recomiendo. Casi les estoy recomendando todo, ¿verdad? Algo que no pueden faltar, y como pueden ver, vean, aquí está, no les miento. Yo casi no soy de comer, de consumir mucha tortilla, chicas, si acaso me como dos tortillas nada más, no me como más. Pero a veces luego digo, no, luego no quiero tortilla, y me como una de estas, de las salmitas. Me gusta porque no trae letreros de sodio ni de nada. Y las vi con una nutrióloga, entonces, perfectas, chicas. Digo, yo sé que no vamos a bajar de peso de un día para otro, ¿verdad? Pero de talla sí podemos bajar. No sé si puedan notarme, desde que he estado bailando como loca, vean, esta ya me queda ahora grande. No es porque bajes de peso, peso lo mismo, chicas, pero bajas como que de talla y volumen. Entonces, como no he tomado refresco tampoco, pues sí bajas un poco la panza. Estas que no falten en su despensa, chicas. Estas, ay, había otras. No, es que compré, estas son de nopal. Pero hay de linaza. No las tengo aquí. Acá están. Conchilla, linaza y arroz. Estas. También. ¿Y las amarillas de qué son? Es que son tres diferentes. Pero me encantan, me encantan. Vean, ahí las tengo. Y no son caras, me costaban 22.50. El paquetito o algo así. Ay, el piloncillo. Esta marca, chicas, de Don Sabor. Hay chiles, piloncillo, hay jamaica, tamarindo, varias cosas de esta marca. Yo compré el piloncillo para el ponche. Y van con este dos años que lo compro. Y me gusta mucho, chicas. Mucho, mucho, mucho. Digo, no sé si el piloncillo nada más lo venden en cierta época. Pero a mí esta marca de que viene así en el súper en bolsitas, me gusta mucho. Sí he llegado a comprar varias cosas de esa marca. Estas, chicas, no me gustaron. Las Mission Tortillas de Harina Estilo Casero. Estas sí no se las recomiendo. Están mejor las de Latia Rosa. Porque estas, o las de Bimbo, están mejor. Porque estas, chicas, se deshacen. Como que la tortilla de harina como que se despega una capa. Y como que no, no, no me gustaron. Y no las recalenté tanto. Entonces dije, ay, se empezaron a despegar. Incluso yo las guardo aquí, ¿no? Digo, bueno, si sobran, las guardo. Cuando las sacan, se pega una con la otra. Y ya como que se descarapelan. No sé. No me gustaron estas. Esas no. Y hay tortillas de esta marca que sí salen buenas. Pero las de harina no me gustaron. Otra cosa, chicas, que... Ay, las que vieron mi video del fracaso. Del postre. De la gelatina, este, con rompope y todo eso. Ay. La gelatina sabor churro, chicas. Yo nunca entendí. Ya hasta ni la quiero comprar. A lo mejor sí la compro. Es que sabía bien rica. Sabe deliciosa. Pero a mí no me salió, chicas. La consistencia no me salió. No sé por qué salió. Aguada nunca se cuajó. Pero a la otra que la... Ay, huele bien rico. A la otra que la compre, voy a ponerle un poco de grenetina. Para ver si así queda. Porque sí está muy rica el sabor, la verdad. Se las recomiendo, pero póngale grenetina. Porque sí está deliciosa. Muy, muy rica. Pero ya ven, mi postre fue un fracaso. Otra cosa que me encanta, chicas. Ya sé que no hay que comer esto. Todo esto se lo estoy mostrando porque lo compré desde antes de Navidad y en esa época de Diciembre. Son las galletas de la marca Gaby. Estas creo que me costaron 22 pesos en la bodega. Trae 200 gramos y trae todas estas galletas surtidas. ¿A poco no, chicas? Ahorita, a estas horas de la tarde-noche, se antoja un café con unas galletitas que dices... Ay, se antojan. Yo amo las galletas. Más que el pan de dulce, chicas. Las galletas son mi vicio. Pero pues, no podemos estar comiendo todo el tiempo estas. Pero para un fin de semana se las recomiendo. Deliciosas. A mí me encantan. Otra cosa, chicas. ¿Qué otra? Ay, el frijol de la marca Horrera, chicas. Yo pensé, dije, ay, no me gustó. Este, digo, sí lo volvería a comprar, pero la primera vez que puse la mitad quedaron bien duros. Y como no tengo iExpress, chicas, quedaron horribles. Parece ser que la segunda parte que ocupé de la bolsa quedaron mejor. Aunque no me gusta mucho como que el sabor de este frijol. Es la primera vez que pruebo con el frijol de la marca de la bodega. Entonces, ustedes díganme, chicas, si yo estoy equivocada. Déjenme en los comentarios. O a lo mejor yo no los cociné bien. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero díganme. Se me se tardan mucho en cocer. Muchísimo. Y yo no tengo iExpress y he puesto frijoles de una hasta marca desconocida que están bien rápido. Pero esos de la bodega se tardaron mucho. Otra cosa, esta creo la compré por Diego y mi esposo. Creo que esta es de emperador. ¿Qué puedo decir? Todo este tipo de galletas me encantan, chicas. Me fascinan. Y no sé, no podemos comer esto. Tengo ahí mi pan tostado que sabe a serrín. Galletas marías, si acaso. Pero pues todo esto a mí me fascina. Pero no puedo comer eso. Bueno, sí puedo, pero no debo. Y hablando de galletas, chicas. En el área, en Gualdos, está el área donde venden lo de comida, ¿no? Hay un pedazo, un estante, bueno, sí un mueble, donde están todas las galletas. Todas las galletas que quieras. Este, son marcas, me imagino que... Hay también marcas mexicanas, pero también hay marcas como, pues, extranjeras. Dice, sandwich cream cookies. Me costaron 16 pesos. Trae 5 paquetitos con 5 galletas. 5 galletas cada uno, cada paquetito. Y son estas como sándwiches de fresa, chicas. Ay, están más ricas, súper ricas. Había de vainilla y fresa, creo. Nada más de vainilla y fresa. Creo que sí. A ver. La marca dice Outbaker. Outbaker. Ay, pero están bien ricas. 16 pesos. Ay, para el antojo. Ojo, ya las quisiera yo ahorita, pero no. Se las recomiendo. Y, pues, las otras galletas de Barbie, chicas, estas, pues, sí se las he comprado. Pero siento que le gustan más las de Dog Chow, porque estas de Pedigree, como que dice galletas, nada más con calcio y no sé qué. Cuestan 10 pesos estas bolsitas de 100 gramos. Pero huelen rico las de Pedigree, que son de pollo. Y te cuestan 11 pesos, por un peso más. Otra cosa que tengo mucho tiempo en comprar es el pan integral este de Bimbo, chicas. De Bimbo. ¡Ah! No, el de Bimbo sí lo compro. El de Great Value integral también me gusta mucho. El de Bimbo también. No, el de Bimbo no creo es Wonder el que me gusta integral. Pero bueno, el integral este de Great Value también. Vean. Este cuesta como 36, 34 pesos a 36 pesos. Y está muy rico, suave. Me gusta. Tengo mucho tiempo comprando este. Y luego, ah, también compré, dos veces compré carne deshebrada. Creo que con esto hice lo de la cochinita. Una y la otra la hice en tinga. Estas de Guten, chicas, para una emergencia. O que digas, ay, no, pues hoy no tengo idea que comer. Quiero algo rápido. Pero tampoco queremos carne, pollo y eso. Estas. Son una opción para algo rápido. Las puedes preparar como quieras, chicas. En tinga. Yo las preparé en el pibil que les enseñé. Este, son económicas. Creo que cuestan como 34 pesos. Una cosa así. Son de Sigma. Guten, guten. Y hay muchas formas de prepararlos. Y está rica. A mí me gusta. Para una emergencia, destapas uno de esos. Lo puedes hacer como salpicón. Lo puedes hacer en tacos dorados. Lo puedes hacer al pibil como les mostré. De infinidad. En verdad que sabe bien rico. Y, pues, ¿qué les digo de la leche Santa Clara? Aquí está. Se coló. También a mi men... A mi esposo no le gusta esta leche. A digo, y a mí sí. Esta, pues, recomendada, obviamente. Y, ¿qué creen, chicas? Se ha descubierto que ya no me gusta tanto el Coffee Mate. A pesar de que al Coffee Mate le pone sabor vainilla, almendras y no sé qué. Nada más les puedo decir que el chiquito que compré de la bodega horrera. Está más cremoso que el Coffee Mate, chicas. Este a una taza de café le tienes que poner como 3, 4 cucharadas para que te quede cremoso. Si no, no queda cremoso, chicas. Sí está rico y todo eso, pero es lo que no me gusta. Según dice rico y cremoso, pero no es cierto. Tienes que ponerle bastantes cucharadas para que quede cremoso. Y, en verdad, que el de la marca horrera, hasta ahorita me ha gustado. Y el de la marca que les he dicho de... ¿Cómo les dije? A la de Member Mark, algo así. No, pues, esa me encanta. Entonces, sí. Yo lo que busco es que quede cremoso el café. Eso es lo que busco, chicas. Pero no, creo que no... No, como que el Coffee Mate me está dejando mucho que desea. Como que ya no está... Ya no me está gustando. Y, por último, chicas, por último. Ya por último y para terminar este video, ya... A mí me encanta la mayonesa McCormick. Es mi favorita. Pero, a veces dice China, a ver, vamos a probar otra opción. Fíjense que esta de Grace Value, esta creo cuesta... Esta creo cuesta 13 pesos. Y esta creo cuesta 28, una cosa así. Vean. Me encanta, me gusta. Me gustó mucho. Me gustó mucho el sabor y está... Está rica. A mí me gustó. Se las recomiendo. Y es más económica, obviamente, que la McCormick. Que yo compro también de la McCormick, ¿eh? Que son las que me gustan. Y esta. Y creo la de James también creo sí me gusta. Pero la de Hellman's, no. No, esa sí no. Para nada. Y la de McCormick Like también de repente la compro. Y, pues, sí, chicas. Y, pues, bueno, esto ha sido mi video. Ha sido todo el video, muchachos. Espero que les haya gustado. Y, pues, entretenido un poco y servido un poco de todos estos productos que a veces luego... Pues, yo digo que están bien estos videos porque una cosa es mostrarles la despensa y lo que compramos. Pero otra cosa es mostrarles qué nos gustó realmente o si no nos gustó. Entonces, este... O si los recomiendas o no o todo eso, ¿no? Pero, bueno. Espero que les haya gustado, chicas. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal. Y si por algo eres nueva aquí en el canal, te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir. Te van a gustar los videos. Subo vlogs. No diarios, pero sí subo vlogs. Y estoy muy presente en mi canal todo el tiempo, chicas. Espero no se aburran. Los viernes de chisme van a ser ya en vivo para que podamos interactuar y chismear, ¿no? Entonces, pues, ya nada más al rato les pongo la hora para que traten de conectarse si pueden y todo eso. Y nos vemos. Bye.